De un tiempo atrás, solo logro pensar en el misterioso niño interior que guarda ese ser que aparece en mis sueños cada noche. Apasionado, valiente, amoroso. Distraída de toda actividad que no sea descubrir los secretos que esconde su alma, mi corazón empieza a elevarse. Y es que no logro entender cómo alguien que parece haber sufrido tanto logra ser el príncipe azul que todas dicen buscar. Pese a no creer en el amor verdadero, se me hace imposible evitar revolotear como una niña cada vez que clava su mirada en mí estando distraída. Empiezo a sentir mi indefensa a su lado, y aunque nunca lo reconoceré, me aterroriza estar perdida cada roce de su piel, a cada gesto, cada sonrisa, a sus caras de broma para hacerme reír. Siento miles de mariposas recorriendo cada centímetro de mi ser, y resistirme a esbozar una sonrisa bobalicona siempre queda en el intento. Solo en momentos de sinceridad, tardes de domingo, de intimidad, de reflexionar juntos, disipo sus secretos que guarda, aquello que no cuenta, que le duele. Y desde la primera milésima de segundo en que descubrí ese atisbo de miedo en su rostro, sentí la necesidad de cuidarle, de ser su confidente, de compartir todo con ese niño que nunca crece, que no quiere crecer y nunca crecerá. Así que a ti, mi niño adulto misterioso, sé que te niegas a declarar amor eterno, pues siempre serás despreocupado, feliz y juguetón. Sé que tu mayor miedo es encariñarte de alguien y perderle, y no te culpo. El mío es confiar que me hagan volar y luego me suelten. Me da miedo la caída. Pero, teniendo en cuenta que reinas mis sueños día y noche, deseo conocer todos y cada uno de los detalles que te hacen tan especial y disfrutar de nuestros momentos sin miedos. Gracias por aparecer en mi vida, mi Peter Pan. Gracias.